Hola señores, espero que estén muy bien, muchas personas me han comentado en los videos que he traído últimamente de Warzone 2 sobre Cheto, cómo le hago para poder matar más personas en Warzone 2. Ok, vamos a comenzar rápidamente con un video, les traigo dos gameplays resumidos, uno con 22 kills y otro con 19 o con 20, no recuerdo bien, o sea 42 kills en dos gameplays simultáneos. Las técnicas que utilizo en estos gameplays son exactamente las mismas, la misma rotación, lo que te va a ayudar a matar más personas es cómo rotas y cómo aprovechas los contratos del mapa. Es por eso que no quiero hacer como tanto hincapié porque ya tenemos un video con creo 15 consejos para poder hacer más kills por partida que está aquí en el canal. De aquí solo vamos a hablar de la forma de rotar, de cómo moverte, no de cómo ir llevando cada enfrentamiento porque si no nos llevaría, con estos gameplays nos llevaría casi 40 minutos de video. Ok, entonces vamos a comenzar rápidamente, empecemos con mi puntero, la primera partida, el primer gameplay lo comienzo en esta zona, este mapa que le vamos a decir digamos no name. ¿Por qué? Porque no tiene nombre, no name, no name, nombre, no name, no nombre. Aquí porque hay un bounty, porque solo tengo bounties en Hydro y en esta parte, ok, igual podría comenzar aquí, es lo mismo. Pero nosotros decimos por comenzar por este bounty, ¿por qué por ese bounty señores? Porque me gusta, I like it. Ok, este bounty, en esta partida lo que hago después de agarrar este bounty es moverme hacia observatorio. Ok, si te mueves hacia otra zona va a ser un poco más complicado rotar, te explico rápidamente. Estas zonas son hacia abajo, son bajas, ok, bueno esta zona es alta, de hecho aquí estás abajo y aquí tienes que subir hacia acá. Ok, pero es mucho más complicado, aquí hay muchos desniveles, es muy difícil moverte. Por ende, yo recomiendo principalmente irse hacia observatorio. Una vez que rotas ese observatorio, hacer tus killsitas aquí. Aquí siempre va a haber una fortaleza, igual en Hydro hay una fortaleza, entonces puedes rotar igual hacia Hydro si quieres. Pero en este game en sí fue hacia observatorio, casi siempre roto hacia observatorio. Mato mis kills, resuelvo una fortaleza y de ahí mi siguiente rotación puede ser igual, hacia Hydro, después de matar a un observatorio y obtener mis armas y obtener dinero. O si ya está zona, yo de hecho yo roto hacia esta zona y casualmente en esta zona es donde me hago muchas kills. Zonas donde hay muchas personas después del primer círculo es Hydro Electric, State City, no sé cómo se diga, y Anchor Village y también Almazra. Van a ser zonas con mucha gente después del primer círculo. Estas son las rotaciones que tienes que tomar o que te van a beneficiar para sacar muchas kills. Llego con mi compañero, tomamos lo que es el bounty que se encuentra en la zona de abajo, ahí me confundo, pensé que era un enemigo a él. No se va a escuchar el gameplay de fondo porque quité la voz para que pudieran escuchar nada más mi linda y preciosa voz. Pero el punto es que aquí llegamos, tomamos el bounty, nos movemos donde está el bounty, mi bounty lo matan, pero yo sé que aquí hay gente, así que comienza la limpieza. Matamos a uno aquí en lo que es la parte de observatorio, matamos a su teammate, estamos jugando dúos para la gente que no sepa. Recuerden que en el canal tenemos infinidad de videos donde analizo combate por combate, aquí no vamos a hacer esto para no perder tanto tiempo. Quiero que vean como que las rotaciones que son las que benefician. Vamos a la fortaleza, matamos a dos que se encontraban ahí, obviamente como que en la fortaleza queriendo desbloquearla. Mato a esos dos que se encontraban ahí en la fortaleza, nos llevamos las kills, agarramos las armas de la fortaleza, agarramos los loadouts y ahora sí viene la rotación hacia la parte de la ciudad de abajo. Que nunca, la verdad es que no me sé bien los nombres de este juego porque son bien difíciles. Ventajas de hacer esa fortaleza es que vas a tener uvaves, yo ya encontré como dos, tres uvaves, entonces con esos uvaves obviamente empieza la rotación. Ahí ya, roto hacia la parte baja de esta ciudad y comienzo a hacer kills muchachos, comienzo a hacer kills en esta zona del mapa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente por aquí, siempre en estas zonas hay mucha gente y aparte con los uvaves que son los que encontré en esa fortaleza. Por eso voy siempre a observatorio porque ahí hay uvaves, hay de todo en las fortalezas. Me matan, me mandan al gulag, pero no pasa nada, salimos del gulag, mato a los dos, se dan cuenta, ya llevamos nueve kills sardas. Llevamos nueve kills al salir del gulag, caigo por mis cosas, recupero lo que es mi RPK, agarro una zona alta, trato de jugar siempre en una zona alta. ¿Por qué? Porque el chiste de jugar en esta zona del mapa es siempre aprovechar las zonas altas. Mato a uno y comienza la remambaramba. Aquí literalmente lo que va a hablar de ti y de cómo puedes hacer kills es cómo juegues. Tienes que jugar entre un poco agresivo y un poco pasivo, o sea, tener cautela, pero al mismo tiempo no tener miedo de eliminar a la gente. Llevamos doce kills sardas, matamos a ese muchacho que nos estaba ahí, se estaba asomando, agarramos el orout otra vez en esta fortaleza. Entonces, la ventaja igual es que como les había comentado, en esta partida nos tocó doble fortaleza. Nos tocó la primera fortaleza y luego aquí nos toca otra fortaleza. Entonces, pude tomar orout atrás y pude tomar orout aquí. Entonces, siempre estuve con mis perks. Entonces, esa ventaja igual es muy importante porque al rotar hacia acá, como les había explicado en esta zona, aquí tenemos fortaleza. Recuerden que hice un video con 50 consejos donde les explico que todos los lugares con nombre en el mapa van a tener de una a dos fortalezas. O sea, van a tener la proximidad de tener una a dos fortalezas. Entonces, por ejemplo, aquí en Ankar Village tenemos la fortaleza que se desbloquea o de este ladito o de este ladito o de este ladito. Y también tenemos lo que es el sitio clandestino que está de este ladito. Tenemos las fortalezas aquí. En la hidroelectra igual tenemos la fortaleza que se desbloquea aquí, que se desbloquea aquí o que se desbloquea como por la zona de acá. Entonces, tenemos aquí igual muchos programas de fortalezas y aquí igual en observatorio tenemos la fortaleza que se desbloquea aquí o la fortaleza que se desbloquea en esta zona. Entonces, ya con esto, estas rotaciones literalmente las estamos haciendo con fortalezas. Y acá, si hubiéramos rotado hacia acá, acá solo tenemos dos zonas de fortaleza y esta zona es muy abierta y con muchos niveles. Entonces, yo por eso prefiero rotar hacia la parte de atrás. Seguimos con la rama ambaramba. Y vamos en las 12 kills. Yo sigo matando, sigo despelucando gente aquí y literalmente salimos de esta zona del mapa con 15 kills sardas. Rotamos ya de zona 3 a zona 4 con 15 kills sardas muy buenas. Literalmente con dos rotaciones hicimos casi 15 kills. Entonces, casi la mitad del video se va simplemente en un minuto de explicación. Lo siguiente, lo siguiente que hacemos aquí de zona 3 para zona 4, ya con estas 15, 16 kills. Ya si quieres, digamos, buscar ganar la partida, lo mejor es tomar una posición. Literalmente nosotros tomamos este edificio. Obviamente sacar a la gente de este edificio va a ser complicado. Aquí los logramos matar, los logramos limpiar muy rápido ya que juego con un amigo que es bastante buenillo. Y comienzo a disparar de lejos, señores. Comienzo a estar disparando de lejos. Comienzo a estar tratando de sacar kills a larga distancia apoyándote en los muros de ahí. La RPK, recuerda papis, ahorita actualmente la RPK es el arma que tienes que tener. Si no usas la RPK, obviamente puedes hacer muchas kills, pero la RPK te va a facilitar mucho. Cuando yo quiero sacar high kill games... A ver, corte informativo. Muchas personas me van a pedir la clase de la RPK. Ahora les recuerdo, hace dos videos hice un video de top 5 o top 6 mejores clases. Ahí está mi clase del RPK. Ahí está la clase de la mayoría de los fusiles de asalto que utilizo. Así que pueden ir a verla para que sepan por qué mis armas matan tan rápido. Aparte del Kronos. ¡Ajaja! Es broma, no tengo Kronos. Ahí se ve la PC, se ve la PC y es donde se conecta mi controlcito. ¡Adiós! Como en este momento que saqué estas partidas consecutivas, que dije quiero sacarles estas partidas consecutivas a los muchachos del canal para que vean cómo hacer muchas más kills. Me puse la RPK dos veces seguidas. O sea, fue por eso. Simplemente me puse la RPK para traerles estos gameplays. Yo normalmente estoy jugando con muchas armas. Tengo gameplay con las STBT, con todas las castoffs. Ahí se las voy a estar trayendo para que analizemos así esas partidas de cómo jugar con esas armas. Matamos a uno en el puente. Súper importante. Vean. Vean cómo... Perdón si escuchan muchos mocos, ando muy enfermo, bros. Vean cómo mi edificio quedó en la zona. Entonces, yo tengo... Literalmente estuve viendo toda esta zona aquí atrás para matar a gente. Llevamos ya 18 kills. Entonces ya tenemos 18 kills. Entramos aquí con 15. Ya tenemos 3 más en una sola rotación. En dos solas rotaciones. Y ahora voy a sacar 2 kills más. Porque si dan cuenta, matamos uno aquí en el puente. Y yo me voy a bajar para matar a los dos. Y ya completar las 20 kills sardas. Porque aquí literalmente... Me aviento... Me plaqueo bajo a uno ahí en el puente. Me aviento por él. Y literalmente me hago esas 2 kills ahí. Y ya llegamos a las 20 kills. Entonces... ¿Es un video mentira? No, no es mentira. Literalmente estas rotaciones te van a servir muchísimo para sacar muchas más kills. Obviamente va a depender tu skill individual. De cómo tomas los enfrentamientos. Si crees que no tienes todavía el skill individual que yo tengo. Pues muy mal. Porque la verdad es que yo soy una persona de juego muy regular. No soy pero para nada profesional. Y aquí... Me matan en la kill número 22 por unos errores que yo cometí. Que posteriormente... Yo haré un video de los 5, 6, 7, 10 errores más comunes. Por los cuales no se ganan partidas. Y de hecho estas dos gameplays que vamos a ver son partidas que no gané por esos errores. Entonces posteriormente... Pues obviamente... Voy a hacer ese tipo de videos. Aquí está. 22 kills sardas papis. 22 kills sardas. Cade de 11 por partida más o menos. Porque morí dos veces. Bueno, morí una vez. Me muero dos veces ahorita al final. Que no se gana la partida. Pero como sea es una partidaza súper buena. Súper loca. Simplemente con esa rotación que les expliqué. Y me van a decir... Es que esa rotación no te puede salir siempre. Porque pues... Tuviste mucha suerte. O te tocaron fortalezas. O lo que tú quieras. Ahorita te explico. Y te enseño la siguiente rotación bros. Ahí me matan en el puesto número 4. Y la persona que me mata lleva 4 kills. Obviamente por un error de cálculo es que yo muero. Pero yo hubiera esperado ahí en la zona mucho más tiempo con la máscara. Pero bueno. Pasamos a la siguiente parte. Siguiente partida señores. Estoy vestido. Vean. Estoy vestido de la misma forma papis. De la misma forma. Es porque fue sacado en el mismísimo día. Nos vamos observatorio rápidamente. Ahí cae uno. Ahí le damos sus cocotazos. Para que se aquiete. Vamos. Lo rematamos. Y lamentablemente aquí. Me matan en el observatorio. Aquí me matan. Me mandan al gulag. Pero eso no significa que la partida se haya terminado. Entonces. Ahí le pego un golpe al micrófono. Me matan al gulag. Matamos a los del gulag. Ahí les metemos sus cocotazos también. Le hacemos un sneak en el segundo. Le dejamos muy tocado literalmente una bala. Aprovechamos ir por él. Hacemos un Dolfindive. Le rompemos la cadera un poquito. Y le pegamos un hueso y se va al lobby. Ok. Caigo en lo que es Hydro Electric. Aquí me viene Hydro Electric. Tomamos lo que es el Bounty. Y obviamente aquí en Hydro. Vean ese UAV que acabo de tirar. Les recordaba que ahí habían fortalezas. Ese UAV que acabo de tirar. Vean. Dense cuenta. Pasa el UAV. Vean. Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco personas aquí en Hydro. Literalmente. Entonces me voy a mover por todo Hydro Electric. Aquí llevamos cuatro kills. Ahí hago una jugada bastante buena. A ver. Tubito y para adentro. ¿Cómo hay que no? ¿Cómo hay que no? Y ahí el muchacho arriba literalmente me mata porque me quedo sin balas. Pero yo estoy jugando duos. Entonces mi compañero es que el que llega ahí a salvarme la colita. Subirlo. Tenía ayuda de placas. Matamos a este. Y yo pensé que le ganaba a ese también. Pero no tenía placas. Si hubiera tenido placas obviamente si me lo llevaba. Estaba yo a tres balas. Y pues llega mi compañero y pues me salva. Ya había estado yo a punto de rendirme. Me quedo en esta zona de Hydro Electric. Porque les repito. Después de caer en observatorio. Hay que rotar hacia Hydro o hacia la otra ciudad. Porque es donde vas a encontrar mucha, mucha, mucha gente. Si juegues duos, juegues tríos, juegues solos. Juegues quads. Vas a encontrar mucha, mucha gente en la rotación. Literalmente yo aquí en Hydro. Empiezo a hacer bastantes, bastantes kills. Literalmente. Creo que literalmente salgo de Hydro como con 15 kills. Que fue como salimos de la partida pasada. Igual de la, de, creo que de la ciudad. De, debajo de observatorio salimos igual como con 15 kills. Entonces está durísimo caer en estas zonas. Porque vas a encontrar mucha, mucha, mucha gente. Obviamente va a depender mucho de tu skill individual. Que puedas hacer muchas kills. Que puedas hacer kills consecutivas. Que puedas tomar bastantes enfrentamientos. Literalmente me llevamos nueve. Mato creo que también esos dos. Van a hacer 11 kills. Ahorita después de matarnos ahí me derriban. Porque si dan cuenta jugamos contra gente que es relativamente buena. Que pegan sus balitas, ¿no? Entonces es complicado a lo mejor sacar ese tipo de partidas consecutivamente. Porque la gente es tentativamente bastante buena a la hora de jugar. Y logramos eliminar a los dos. Mi compañero se revive. Con las máscaras logramos eliminar al otro. Llevamos 11 kills en esta zona de Hydro Electric. Aquí otra vez. Otra kill sarda. Igual rotando lento. Recuerden que tenemos. A ver. Yo sé que he hecho mucho spam. Pero tenemos muchos videos de cómo rotar. De cómo moverse. De cómo ir avanzando en el canal. Pues traerlo en este momento que estamos hablando de rotaciones. Será como muy de mal gusto yo creo. Entonces literalmente salgo de Hydro Electric con 12 kills. No con 15. Salí con 12. Y sigo avanzando poco a poco con la zona. Yendo matando gente. Aquí literalmente no estoy tomando una posición. Porque no. Si se dan cuenta. Está acabando en un lugar abierto. Está acabando en desierto la zona. Entonces aquí lo que tienes que hacer. Es ir rotando pegadito a la zona. Cualquier edificio que veas. Es como nosotros entramos. Y pum. Nos metimos a este edificio. Y si seguimos avanzando. De hecho. Van a seguir viendo en el gameplay que pum. Me muevo a este edificio. Y luego sigo avanzando pum. A otro edificio. Y luego pum. A otro edificio. Entonces me voy moviendo a puro edificio. De puro edificio en puro edificio. Para siempre estar con coberturas. Y eso es como que lo más importante. 14 kills. Salimos de esta zona con 14 kills. Bastante buena. Zona número 4 con 14 kills. Que era más o menos. Igual a la vez pasada. Que era zona 4. Zona 3. Zona 3 para 4. Salimos con 15 kills. De la otra zona. Y obviamente el gameplay anterior. Era con mucha facilidad de traer. De tener como se llama. Muchas más kills. Pero obviamente. Pues es lo que salió. Somos jugadores regulares. No somos jugadores tan buenos. Como no sé. Como no sé. Una Mir. Un Disgrace. Un Regu. ¿No? Que están muy locos. Somos jugadores normalitos. Regulares. Que jugamos Warzone. Para divertirnos de vez en cuando. Bueno no de vez en cuando. Porque jugo muchísimo Warzone. Pero obviamente. Somos jugadores como. Medianos. ¿No? De la media. ¿No? Ahí. Otra Kill Zardas. Y ya nos vamos de aquí. Literalmente señores. Con 17 kills. Vamos a la rotación número 6. Con 17 kills. Que es como estábamos en la otra. Rotación número 6. Con 20 kills. Creo que ya vamos. Y aquí yo también. Logro la 19. Mato al jugador número 20. Pero no logro terminarlo. Nos matan por un error ahí. De cálculos. Y de mala rotación. Pero literalmente señores. Si ustedes hacen esto. Lo que están viendo en este. Cómo rotar. Cómo estuve rotando en estas partidas. Literalmente. Y jugando con cautelio. Con mucha cabeza. Se van a dar cuenta. Que es mucho más fácil. Sacar kills. Porque seguramente. Ustedes no saben. Dónde se encuentran las kills. En este juego. ¿No? Así que pues nada. Si este video les sirve. Este video les ayuda. Si ven que empiezan a hacer esto. Y empiezan a matar más kills. Si mataban uno. Ya matan cuatro. Si mataban cuatro. Ya matan siete. Si mataban siete. Si mataban siete. Si mataban trece. Por favor señores. Dejen un comentario aquí abajo. Porque esto me ayuda bastante. Y recuerden. Que vamos a comenzar a hacer streams. Por mi página azul. Por la página de la F. Que va a estar aquí en la descripción. Es que vayan a seguirme papis. Por allá. Porque próximamente. Seguiremos haciendo streams. Por la página azul. Por Facebook. Los amo a todos. Cuídense mucho. Un besito en la cola. Síganme en Instagram también. Aquí en la descripción. Porque por ahí. Podemos tener comunión directa. Y pueden pedirme consejos. Directamente a mí. Nos vemos.